Hola, buen día, que tengas un bendecido día, vos, tu casa, tu familia, tu trabajo y en todas las cosas. ¿Los cristianos tenemos buena suerte o mala suerte? Me sorprende cómo dice la Escritura en el Salmo 4, dice así, esto te lo leo en el lenguaje Palabra de Dios para Todos, es un lenguaje actualizado. Dice, mucha gente dice, ojalá pudiéramos tener buena suerte, pero nosotros, o se está hablando de la gente de fe, decimos, Señor, míranos con buenos ojos. Está marcando claramente la diferencia entre la suerte, desde el punto de vista del azar, del que alguien decida si me va a ir bien o no, y el favor de Dios. Si bien la Biblia dice que Dios sustenta nuestra suerte, lo que nos hace diferentes a los que tenemos fe, es que todas las cosas nos ayudan siempre para bien. Pero eso es una suerte constante, claro, porque eso no es suerte, es favor de Dios. Hay gente que las cosas le salen bien porque tienen suerte, pero otros hacen que las cosas le salgan bien porque tienen el favor de Dios. Mirá cómo dice la Biblia sobre esto, es muy clarita. Mucha gente dice, ojalá pudiéramos tener buena suerte, pero nosotros decimos, Señor, míranos con buenos ojos. Y sigue diciendo, Tú, Dios mío, me has hecho sentirme más feliz que ellos en los momentos de las mejores cosechas. Dios nos hace mucho más felices que los que tienen suerte en su mejor momento, o los que dependen de la suerte en su mejor momento. Tener el favor de Dios es vivir con la suerte echada a nuestro favor en forma constante. Por eso es clave que mantengamos limpia, despejada nuestra relación con Dios, que nada empañe nuestra relación con Dios, que siempre podamos estar frescos en nuestro contacto con Él. Yo quiero orar y hacer una oración especial para que Dios te bendiga y bendiga tu suerte, si se puede decir de esta manera. Es que camines con el favor de Dios. Entonces, es mucho mejor estar bajo el favor de Dios que depender de la suerte. Por eso voy a hacer una oración especial por vos, para que Dios sostenga y mantenga tu suerte en fortaleza. Yo quiero bendecir a cada una de estas personas. Quiero bendecirte a vos que estás ahí conectado. Y en el nombre de Jesucristo, oro para que tengas nuevas fuerzas de Dios y que Dios empiece a hacer que todas las cosas te salgan bien. Señor, yo bendigo para que cada uno pueda tener cercanía con Dios. Oro para que cada uno pueda tener una certeza y un acercamiento con el cielo. Te bendigo ahora y declaro favor de Dios. Cada acción que tengas hacia Dios aumenta tu favor de Dios. Señor, yo declaro que cada una de estas personas no depende de la suerte, sino que ahora depende del cielo y todas las cosas comenzarán a salirle bien. Te bendigo y bendigo bajo ese favor tus negocios, tu trabajo, tu economía, tu salud, tus relaciones familiares, tu ánimo, los proyectos que tengas y sobre todo que te muevas en el favor de Dios en tu relación con Dios. Si haces que eso se vuelva lo más importante, buscar primeramente el reino de Dios, entonces no tendrás jamás que depender de la suerte, sino que, como dice Dios cuando alguien camina de acuerdo a la Biblia, dice entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que Dios te bendiga.